Hoy en Barra Kiwi Limón prepararemos una mezcla única, un gin de frutos rojos con sidra. Primero, que tu copa llegue sudando, pero de frío. Y que un cuarto de taza de frutos rojos toque en el fondo. Pero no todo es dulce. Agrega esa acidez con una onza de jugo de limón. Haz explotar esos sabores con ayuda de un mortero. Coloca hielos que terminarán de refrescar tu bebida. Y salpícalos con una y media onzas de una buena ginebra. Para después agregar esas burbujas que una deliciosa sidra de red berries te dará. Finaliza con ese toque silvestre decorando con frutos rojos. Ahora sí, a disfrutar.